Vamos a sellar estos espacios. Podríamos hacerlo con cemento y ladrillo, pero mucho más rápido es tiras de madera. Puede ser fenólico o MDF y en el medio, lana de vidrio y madera otra vez. Un sánduche. Madera, aislante, madera. ¿Cuántas veces en la vida la respuesta a los problemas está en un sánduche? Así, con todos los huecos cerrados, ya no se nos escapa nada. Ni el ruido, ni el sonido, ni los humos. Nada. Te atajo todo.